En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Encomendemos a la Santísima Virgen este momento de oración, este momento de meditación. Ella tiene un lugar muy particular en el Evangelio según San Lucas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse por favor. Señor, una vez más, hoy y siempre, bienvenidos. Esta es la cuarta de nuestras cuatro charlas bíblicas. Las hemos llamado charlas bíblicas, pero en realidad nos hemos concentrado en los Evangelios, y específicamente en los Evangelios llamados sinópticos. Vamos a recordar algunos elementos que hemos tenido en otras charlas anteriores para ubicarnos en lo que tenemos para el día de hoy. En primer lugar, comentábamos sobre por qué se llaman sinópticos estos tres Evangelios. Esa es una buena pregunta para un examen, si fuéramos a hacer exámenes. La palabra sinopsis quiere decir una mirada de conjunto, mirada al tiempo, mirar con. Entonces, los Evangelios sinópticos se llaman así porque se pueden mirar uno al lado del otro. Cuentan los hechos de Jesús de una manera, en una secuencia que es muy parecida. Estos son Mateo, Marcos y Lucas. Todos ellos nos cuentan el comienzo de la predicación de Cristo con el bautismo de Juan. Todos ellos nos cuentan que hay un periodo fuerte de evangelización en Galilea. Todos ellos nos cuentan que en un cierto momento Jesús se mueve hacia el sur. Recuerda que Galilea queda al norte, en la mitad queda Samaría y al sur queda Judea. Atención para ir grabándose esos nombres porque es la tierra de nuestro Señor. Galilea, Samaría y Judea. Los tres Evangelios llamados sinópticos nos cuentan como Jesús después de un tiempo de servir y de mostrar la bondad de Dios en Galilea emprende camino hacia Judea. La capital de Judea es por supuesto Jerusalén. Y los tres Evangelios sinópticos, siguiendo un esquema muy parecido, un orden muy semejante, nos dicen que allá en Judea, en Jerusalén, Jesús estuvo, pues tuvo una entrada, ¿no? Una entrada grandiosa, gloriosa, que la iglesia recuerda, ¿cuándo la recuerda la iglesia? El Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos, exactamente. Y después Jesús estuvo predicando un tiempo en Jerusalén y después fue traicionado por uno de sus apóstoles y viene la dolorosa pasión, la muerte y el anuncio bendito de la resurrección. O sea que ese esquema, bautismo de Juan, predicación en Galilea, viaje hacia Judea, entrada gloriosa, predicación en Jerusalén y luego la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Ese esquema, ese es el esquema que te encuentras en los tres Evangelios sinópticos. Por eso se les llama sinópticos, porque tú puedes poner los pasajes y cuentan más o menos la misma historia, esta misma historia que hemos recordado aquí, la cuentan así paso a paso. Por eso estos tres Evangelios se parecen tanto. Mateo, y luego ¿quién era? Marcos, y luego Lucas. Por eso hemos dedicado estas charlas bíblicas a estos tres Evangelios. Juan, podemos decir que es un poco un capítulo aparte, es otro estilo. Las maravillas del Evangelio de Juan seguramente nos van a dar para otro ciclo de charlas. Vamos a hacer otro ciclo de charlas, no inmediatamente, pero vamos a hacer otro ciclo de charlas bíblicas. Una de las razones por las que nos reunimos en estas asambleas es porque creemos que esta palabra de Dios es una palabra que ha sido dada para nuestra salvación. La Biblia no está para que se llene de polvo allá en tu biblioteca, para que sea un adorno en la sala de tu casa. La Biblia está para dar vida, dice el Salmo, tu palabra me da vida, tu palabra me da vida. Para eso tenemos la Sagrada Escritura. Entonces lo primero era recordar por qué se llaman sinópticos y cuál es la secuencia de los Evangelios sinópticos. Lo segundo, darnos cuenta que cada evangelista tiene su propio énfasis, esto también lo hemos dicho en otras charlas. Podemos decir que cada uno de estos evangelistas es como una lámpara que alumbra de un modo especial, de un modo singular, alumbra el misterio de Jesucristo. Ahí aparece el misterio de Cristo. Entonces, por ejemplo, a ver quién se acuerda o allá en sus apuntes, cuál era el énfasis de Mateo. Mateo, ¿qué es lo que enfatiza? Las palabras, muy bien, excelente. Eso me motiva extraordinariamente, la motivación viene del señor Roberto Plata aquí presente. Entonces, me motiva mucho. Mateo, las palabras. Efectivamente, si tú miras el Evangelio según San Mateo, aparecen colecciones de palabras de Cristo. Se les llama, por ejemplo, discursos. Si tú miras en la Biblia de Jerusalén, entonces aparece primer discurso de Cristo, segundo discurso de Cristo. Y a cada uno de esos discursos se le da como un título en la Biblia de Jerusalén. Lo mismo te vas a encontrar en otras partes. Entonces, tienes que Mateo, por ejemplo, tiene el discurso más extenso en toda la Biblia, que se llama, se llama... Uy, sermón de la... No, yo tengo que seguir viniendo aquí, indiscutiblemente. Sermón de la montaña está en Mateo. Y por favor, para ganar un premio extraordinario, porque tenemos un congreso este fin de semana y estamos regalando como premio extraordinario, además de la rifa que siempre hay en la asamblea. Premio extraordinario, una entrada a ese congreso para quien responda sin mirar sus apuntes. ¿En cuáles son los capítulos de San Mateo donde está el sermón de la montaña? Levante la mano en este momento. Ah, Mateo 5. No es solo 5. Lo lamento, queda vacío el premio. Se hizo lo que se pudo, queríamos dar el premio, pero no hubo premio. Entonces, 5, ¿qué? 6 y 7. Tres capítulos completos, tres capítulos completos. 5, 6 y 7 de San Mateo son el sermón de la montaña. Y tiene otros sermones también, tiene otras colecciones de palabras de Cristo. Cuando se habla de sermones, no debemos imaginar necesariamente que Cristo dijo todas esas palabras una detrás de otras. Es mejor pensar que son colecciones de palabras de Cristo. Bueno, seguimos con un hombre llamado Marcos. Marcos, el evangelista Marcos, cuyo nombre completo no se llamaba solamente Marcos, él se llamaba Juan Marcos. Es una asamblea atenta, Juan Marcos. Juan Marcos fue discípulo de Pedro y antes fue compañero de misión de Pablo. Y el énfasis de Marcos, que eso fue lo que vimos en nuestra predicación pasada de las charlas bíblicas, el énfasis de Marcos es... Las obras. Parece que Marcos hubiera propuesto responder a esta pregunta, ¿qué puede hacer Cristo por ti? O esta otra pregunta, ¿qué suele hacer Cristo en la vida de la gente? Eso es lo que nos muestra San Marcos. Bueno, entonces de los sinópticos, que son tres, pues ya hemos hablado de dos, que son Mateo y Marcos. Nos falta, obviamente, Lucas. Nos falta el evangelista Lucas, que es el de hoy. El evangelista Lucas tiene no un solo énfasis, sino muchos énfasis. Es decir, hay puntos que son muy característicos de San Lucas y se le ha llamado a Lucas con este título precioso. Él es el evangelista de la humanidad de Jesucristo. Por eso le dimos el título a esta predicación, la humanidad de Dios. La humanidad de Dios. ¿Cómo es el Dios humanado? Y por eso, muchas veces Lucas es el que nos va a dar mensajes que tocan más profundamente nuestro corazón. Alguien decía, Mateo nos dio las palabras, Marcos nos mostró las obras, Lucas nos condujo al corazón de Jesucristo. Pero eso nos deja por fuera a Juan. Juan, entonces, ¿qué nos va a decir sobre Cristo? Juan nos va a decir, aquí hay una respuesta, pero la persona es un poco tímida. ¿Cómo es la, qué es lo que nos muestra Juan? El misterio de Jesucristo. Entonces, si uno mira los evangelios, si uno se habitúa a leer los evangelios, si uno ora con los evangelios, uno se va llenando de qué, de las palabras de Cristo, de las obras de Cristo, del corazón de Cristo y del misterio de Cristo. Eso es lo que te va a suceder si tú te habituas a leer los evangelios. Mucha gente lo está haciendo, hay mucha gente que está aprovechando, por ejemplo, las lecturas de la misa de cada día. Porque van a la santa misa, o si no pueden, por lo menos, leen el evangelio del día. No se contentan con escuchar una predicación, una humilía pequeña o grande, o con leer algo. Sino que lo más importante que te puede hacer el evangelio en tu vida, es ese encuentro con la palabra. No te contentes con oír. Ya es gran cosa que oigas. Hay muchos sacerdotes que hoy por hoy estamos ofreciendo meditaciones. Hay mucha gente. Un sacerdote amigo de allá de la zona paisa de Medellín, el famoso padre Carlos Yepes. Él ofrece todos los días una reflexión sobre el evangelio. El padre Ramón Zambrano de Cristovisión ofrece también por sus redes sociales reflexiones sobre el evangelio. La reflexión que yo ofrezco se llama la gracia. Ofrezco la gracia de cada día. Mucha gente la difunde a través de WhatsApp. Está también en Internet, está en YouTube, está en muchas partes. Está muy bien que tú oigas esas reflexiones. Pero no se te olvide que lo más importante siempre será tu encuentro con la palabra. La oración que tú hagas con esa palabra. Porque Jesús quiere hablarte a ti. Él nos habla a cada uno de nosotros. Y si nos vamos llenando de la palabra de Dios, ya sabemos lo que nos va a suceder. Si nos vamos llenando de los evangelios, nos vamos llenando de las palabras de Cristo, o sea, su enseñanza. Nos vamos llenando de las obras de Cristo, su poder. Nos vamos llenando del corazón de Cristo, sus sentimientos, sus afectos, su manera de ser. Y nos vamos llenando del misterio de Cristo. Es decir, nos vamos llenando de esa presencia de Dios en nosotros. Porque hay una frase impactante de la primera carta de Juan. Así como Él es, así somos nosotros en este mundo. Esa frase está en la primera carta de Juan. Y es una frase que a mí me impacta muchísimo. Porque está mostrando cuánto vamos a cambiar si el Evangelio se hace realidad en nosotros. Bueno, de aquí en adelante nos quedamos con el evangelista de hoy que es Lucas. ¿Quién era Lucas? Ahí empiezan las discusiones. ¿Quién era Lucas? Si tú examinas, los demás evangelistas eran quiénes? Mateo que era apóstol, es de los doce. El último, Juan, también era apóstol. Esos dos son apóstoles. En cuanto a Marcos, sabemos que Juan Marcos era de la isla de Chipre, pertenecía a familia judía. Y ya dijimos, fue discípulo de San Pablo y fue discípulo de San Pedro. Es decir, Marcos también pertenecía a la órbita judía. La primera característica que nos va a llamar la atención de Lucas, es que Lucas viene de un mundo diferente. Aunque hay unos pocos autores que dicen que Lucas también era de origen judío, hay muchas razones para creer que no era así. No era así. Es decir, Lucas viene, como decimos con esa palabra en inglés, de un background pagano. Lucas viene del paganismo. Y esto es muy interesante, ¿sabes por qué? Porque la inmensa mayoría de nosotros no somos de familia judía. La mayor parte de nosotros venimos de familias que no tienen una conexión de sangre con Abraham. Nosotros no venimos de familia judía. Y por eso el lenguaje de Lucas tiene un don especial para tocar corazones fuera del mundo judío. El evangelista que muestra más la conexión entre Jesús y el mundo judío es Mateo, definitivamente. Mateo siempre está haciendo esos puentes, está haciendo aclaraciones, nos muestra mucho del mundo judío. El evangelista que muestra más la conexión entre Jesús y el mundo judío es el mundo judío es el mundo judío. Lucas es como el otro extremo, es otro estilo, porque Lucas viene del paganismo. Si viene del paganismo, lo que le llama la atención a Lucas sobre la persona de Cristo es muy distinto de lo que le llama la atención a Mateo, por ejemplo. En Mateo, cuando hablábamos de Mateo en estas charlas, decíamos que Mateo le daba mucha importancia al tema de la ley y al tema de cómo en Jesucristo se logra lo que la ley no podía lograr. La ley judía mostraba un camino muy recto, muy santo, pero a la ley judía le faltaba algo importantísimo. La ley judía no podía darnos algo que era fundamental para que viviéramos en verdadera amistad con Dios. Como ya eso lo hemos dicho en este ambiente, yo todavía me atrevo a preguntar, ¿alguien recuerda qué es lo que la ley no tenía? Haciendo una ley bella, sabia, recta, santa, había algo que le faltaba a la ley, algo muy importante que le faltaba a la ley. Y por eso Mateo nos va a decir que en Jesús por fin se logra, por fin se logra lo que la ley quería, pero no podía. Ojo, la ley quería, pero no podía. ¿Quién se acuerda de qué es lo que la ley no nos podía dar? ¿Qué es lo que no nos podía dar? ¿La qué, la qué? Excelente, joven Brian, eso está pero muy bien. O sea, tenemos gente atenta que efectivamente no nos daba la fuerza, la ley no nos daba la gracia. Es decir, la ley era como una super linterna, como un super reflector que nos muestra dónde está el camino, pero un carro no se mueve con los reflectores. Un carro no se mueve con las luces, aunque tenga luces altas, aunque tenga exploradoras, aunque tenga rompeniebla, el carro no se mueve con las luces. El carro necesita el motor. Y esa es la novedad que trae Cristo. Entonces, para Mateo va a ser muy importante el tema de la plenitud de la ley. ¿Cómo en Jesús se cumple la ley? ¿En qué sentido se cumple la ley? En que Jesús cumple, alcanza lo que la ley quería, pero no podía. Esa es la mirada que tiene Mateo, porque Mateo viene de un mundo judío. Y obviamente, viniendo del mundo judío, pues le interesa demasiado la ley. ¿Qué será lo que le llama la atención a un pagano? ¿Un hombre que no viene de ese mundo judío? ¿Un hombre que tiene una relación distinta? ¿Cómo se relaciona una persona con Jesucristo? Una persona que no tiene la preocupación de Moisés, la alianza, el Sinaí, el templo, el culto, los sacrificios. Esos temas no van a ser tan importantes para Lucas, porque Lucas viene de un mundo diferente. ¿Qué es lo que nos une a todos los seres humanos? ¿Cuál podría ser una realidad que nos conecta a todos los seres humanos y que hace que un hombre como Jesús de repente se vuelva tan tremendamente importante? ¿Qué puede ser aquello que hace que uno diga, ese hombre interesa, ese hombre me interesa? Hay algo, hay algo en él, me interesa lo que sucede con Jesucristo. ¿Qué puede ser eso? ¿Qué puede ser lo que puede, qué es lo que tiene poder para llevarnos a Jesucristo? ¿Qué puede llevarnos a Jesucristo si en realidad no somos judíos y si no nos interesa por consiguiente la ley? Pues, o sea, después uno aprende a interesarse por todas esas cosas. Y uno aprende a decir qué sabiduría de Dios, qué bondad de Dios, qué pida de Dios con la ley. Pero eso viene después. Lo que sucede al principio no es eso. Al principio, al principio que sucede, ¿a quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre? ¿Por qué llega uno a buscar a Jesús? Si a uno no le interesa tanto el tema de la ley, ni Moisés, ni el templo, ni el culto. ¿Uno cómo llega? ¿Por qué llega uno a Jesús? ¿Por qué? Buscando amor, dicen por aquí. ¿Qué más? Buscando misericordia, sí. ¡Uy! Una palabra que me gustó mucho. Por la necesidad. Por la necesidad. Y esta es una característica clave. Si usted quiere entender a San Lucas, podemos decir que es el Evangelio de los necesitados. Y por eso Lucas va a hacer un tremendo énfasis en los necesitados. Pero hay una palabra que también describe a los necesitados. ¿Los qué? Los pobres. Los pobres. Como dijo allá la señorita de la última banca. No sé cómo se llama. Sí la he visto varias veces, pero... Jimena. Jimena. Los pobres. Los pobres. Los pobres. Por eso Lucas va a ser el evangelista de los pobres. Porque Lucas sabe que lo que a ti te pone en movimiento es o una ganancia extraordinaria o una solución necesaria. Para ponerte en movimiento, para que tú digas me interesa algo, tú tienes que sentir ahí voy a ganar algo o tienes que sentir ahí me van a arreglar algo. Y las dos cosas nos da Jesús. Por eso Lucas es el evangelista de la misericordia. Es el evangelista que nos deja las parábolas más conmovedoras, entre las cuales, indudablemente, gana el hijo pródigo. Lucas capítulo 15. Pero junto al hijo pródigo, en ese mismo capítulo 15, hay otras dos parábolas que también son las parábolas de la misericordia. La palabra misericordia, ese rasgo tan entrañable de Dios que ya está en el Antiguo Testamento. No lo quitemos del Antiguo Testamento. Ese rasgo que ya está en el Antiguo Testamento. Pero que, indudablemente, se manifiesta de un modo sublime, permanente, profundo en Cristo. Esa misericordia es un rasgo típico del evangelio de Lucas. Entonces, llevamos dos cosas que nos muestran por dónde va Lucas y lo que uno puede encontrar en Lucas. Lucas nos muestra el mensaje de Dios. Lo que Dios tiene para ofrecer a los necesitados. Y por eso podríamos decir, podríamos decir, que Lucas es el evangelista más universal. ¿En qué sentido más universal? En que muchas personas no se van a interesar tanto por la ley, Moisés, el templo y todas las demás cosas. Pero te aseguro que todos, todos en algún momento vamos a tener problemas, necesidades, heridas, dolores, traumas, vacíos, fallas, pecados. Por eso el evangelista Lucas, de algún modo es el que nos muestra más la realización de esa maravillosa promesa de Dios. Que ya se encuentra en el capítulo número 12 del libro del Génesis. Dios le dijo a Abraham, en ti serán bendecidas todas las naciones, todas las naciones. Luego muchos judíos olvidaron ese todas las naciones. Y luego muchos judíos sintieron, los bendecidos somos nosotros, los elegidos somos nosotros. Por eso a nosotros nos va bien, por eso a nosotros nos debe ir bien, por eso nosotros debemos ser los que controlamos la situación, por eso nosotros debemos ser los ricos, por eso nosotros debemos ser los poderosos. Pero esa versión que la han tomado algunos o muchos judíos, fíjate que deja por fuera un elemento muy importante. Y es que Dios le dijo a Abraham, si es verdad que eligió a Abraham, es verdad que le dio amor a Abraham, es verdad que es una muestra increíble de la ternura de Dios lo que hizo con Abraham. Pero es que no era para que se quedara con Abraham. Abraham le dice, en ti serán bendecidas todas las naciones. Y luego te encuentras en algunos fragmentos de Isaías, te encuentras otras promesas parecidas, promesas como cuáles. Vendrán todas las naciones, vendrán de oriente y de occidente. Y una de las expresiones más tiernas está en el Evangelio, en el libro de Isaías, perdón, donde dice al pueblo de Israel, tendrás que ensanchar tu tienda. Acuérdense que ellos habitaban en tiendas, tiendas de campaña, como nosotros llamaríamos carpas o cosas parecidas. Y le dice Dios a su pueblo, vas a tener que ensanchar tu casa, vas a tener que agrandar tu casa, vas a crecer. ¿Qué está indicando eso? Que el mensaje de Dios, aunque tiene una elección muy clara en el pueblo judío, y hasta el fin de los tiempos el pueblo judío es el pueblo elegido, y por eso tenemos amor y gratitud hacia el pueblo judío, y por eso no toleramos que se maltrate al judío. Si bien eso está claro, no se nos debe olvidar que las promesas para los judíos, era para que se extendieran. Y el evangelista Lucas es el que nos muestra esa maravillosa extensión, porque dime, ¿qué es más universal que tener necesidades, tener problemas, tener sufrimiento, tener caídas, tener pecados? Entonces Lucas va a tener esas características. Las características que él enfatiza en la persona de Jesucristo son los pobres y la misericordia de Dios. Pero si luego empiezas a analizar un poco, te das cuenta que cuando hablamos de los pobres, estamos refiriéndonos fundamentalmente a los necesitados, los necesitados. Y por eso Lucas también tiene características que se van a agregar para quienes están tomando sus apuntes. Hoy las respuestas de ustedes son muy buenas, pero los apuntes son menos. Menos personas escribiendo sus apuntes. No importa, o mejor dicho, sí importa, duele, pero seguiré adelante. Viviré con eso. Entonces mira, hay que tomar en cuenta, Lucas, evangelista de los pobres. Lucas, evangelista de la misericordia. Mira, por favor, un baño, un baño de San Lucas. Por favor, baño de San Lucas. Hay que bañarse en esa misericordia. Es absolutamente conmovedor. Absolutamente impresionante. Porque todo el tiempo el demonio nos ha estado vendiendo la gran mentira. De la gran mentira hemos predicado muchas veces. La gran mentira, ¿cuál es? La gran mentira es que tú tienes que escoger entre ser obediente o ser feliz. Eso es lo que Satanás le dice al corazón humano. Si tú quieres ser obediente, tú verás. Pero llevarás una vida amargada, complicada, llena de prohibiciones, frustrada. Entonces, los discípulos del diablo, sabiéndolo o sin saberlo, terminan utilizando ese lenguaje. Y siempre nos van a invitar a que caigamos en la desobediencia para poder ser felices. Esa es la gran mentira. Y el evangelista que le da duro, duro en la cara a la gran mentira es Lucas. Porque al mostrarnos a un Dios que se conmueve ante nuestra miseria, que se abaja ante nosotros, que sana nuestras heridas, que abraza nuestra pobreza, que quita nuestra lepra. Un Dios que es así, como se ha mostrado en Jesucristo, es un Dios que destruye la gran mentira. Entonces, podemos decir que Lucas es el evangelista de la verdad existencial, de Dios y del ser humano. Nos muestra la verdad de la existencia. Nos muestra que toda esa mentira que tú tenías, toda esa idea que tú tenías de Dios, y por consiguiente del pueblo de Dios, y de la iglesia, y de la religión, todo eso que te había metido el diablo en la cabeza, que la religión era aburrida, y era frustrante, y era cadena, y era limitación, todo eso que el diablo te metió en tu corazón y en tu cabeza, todo eso lo exorciza San Lucas con su palabra maravillosa, dulce. Palabra que se va escurriendo en el corazón. Palabra que llega hasta lo profundo de nosotros. Es evangelista entonces de la salvación, de la misericordia y de los pobres. Pero los pobres son los necesitados, y por eso Lucas no se contenta con dar enunciados generales sobre las necesidades del ser humano, sino que nos muestra que tiene Dios preparado para los pobres. ¿Y cuáles son los pobres? Pues los despreciados de aquella época, los marginados de aquella época y también de esta época. Y por eso en el evangelista Lucas van a tener un protagonismo especial, ¿quiénes? Las personas que no cuentan, las que poco cuentan en la sociedad. Vamos a dar algunos ejemplos, algunos de los cuales son propios y exclusivos de Lucas. Otros aparecen, aunque sin duda, con menos resalte en los demás evangelios. Lucas, por ejemplo, nos va a mostrar el lugar de la mujer. La mujer, el valor de la mujer. En el centro del evangelismo, del evangelio de Lucas, por supuesto, está Jesucristo y está el Espíritu Santo, del cual vamos a decir algo más en unos minutos. Pero yo te quiero decir algo. Si tú miras, después de la gracia del Espíritu y después de Jesucristo, por favor, no le quites el lugar a María. Es demasiado importante. La manera, o sea, ese pasaje de la Anunciación, Lucas capítulo 1, ahí está, en el primer capítulo. Por Dios, ese pasaje de la Anunciación, llega a este ángel y se le presenta primero a un hombre. El ángel se llama Gabriel. Gabriel se le presenta primero a un hombre. Y se llama Zacarías, ese hombre. Será el papá de Juan Bautista. El ángel se le presenta primero a Zacarías. Zacarías tenía altísima dignidad. Hombre y con altísima dignidad. Sacerdote. Estaba facultado para entrar en el lugar más santo. Donde sólo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Zacarías entra a ese lugar santísimo. Fíjate, lugar santísimo, dignidad altísima y es un varón. Y ese hombre, sacerdote, en el lugar santo, no es capaz de creer lo que le dice el ángel. No es capaz de creer. El mismo ángel se le presenta a una jovencita. Entonces, ve haciendo el contraste. Hombre, mujer. ¿Qué títulos tiene ella? ¿Con qué se puede presentar ella ante la sociedad? Ella sólo es una hija de Israel. Es decir, ante el mundo ella es nadie. Nadie. Es una muchacha humilde de un poblado que se llama Nazaret. ¿Sabes cuántas veces aparece Nazaret en el Antiguo Testamento? ¿Sabes cuántas veces? Ni una. O sea, ella no es nadie y vive en un pueblo que no aparece en el mapa. Es decir, no servía ni Waze, ni Google Maps, ni el GPS para llegar a Nazaret. Tú ponías ahí Nazaret. Y te decía, revise sus datos. Nazaret no aparecía. Fíjate el contraste. Hombre, mujer. Súper sacerdote. Simple hija de Israel. Santo de los santos en el templo en Jerusalén. Nazaret que no aparece en el mapa. ¿Y quién es? ¿Quién es la que dice sí? ¿Quién es la que dice sí? ¿Y quién es la que con ese sí rompe la desobediencia de Eva? Cambia para siempre la historia de la humanidad. Esta bendita mujer, María Santísima. Y entonces el ángel le dice, también tu pariente Isabel está de seis meses. Todo el mundo la tenía por estéril. María dice, aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. El ángel se retira. ¿Qué sigue en el capítulo primero de San Lucas? En aquellos días María a prisa, a toda prisa, se puso en camino a la montaña de Judea a visitar a su prima Isabel. Por eso hablamos de la visitación. ¿A visitar? Ella no fue de visita. Ella fue a servir. A servir. O sea, ¿quién es el que no se conmueve con esto? Es decir, tiene que ser uno muy de piedra para no darse cuenta esta maravilla. O sea, es la mamá del Hijo de Dios. Es la madre del Mesías. Por eso son los títulos. Ella es reina de los ángeles, es reina de la creación. Y va a ayudar a su prima. Porque sabe que la prima es una mujer mayor. Y sabe que la prima también necesita ayuda. Y por eso se va de para allá. Entonces, el protagonismo está en estas mujeres. Y son esas mujeres las que muestran qué significa ser discípulo. Y el elogio que recibe María, que es el elogio más grande que tiene la Biblia para ella, es feliz la que ha creído. Y luego la llama María, luego la llama Isabel, bendita entre las mujeres. Entonces, Lucas es el evangelista que destaca de un modo único el papel de la mujer. No hay que volverse feminista para encontrar lo que vale una mujer. Hay que abrir el evangelio según San Lucas. Eso es lo que se necesita. Porque el feminismo, sobre todo el que se propaga hoy con tanta fuerza, quiere a toda costa poner a las mujeres en guerra contra ellas mismas. En guerra contra su deseo de ser bellas y de llevar belleza. En guerra contra su deseo de compartir y de crear unidad. Porque el feminismo es a dividir. En guerra contra su capacidad de dar vida. Por eso el feminismo a toda costa quiere aborto, aborto, aborto. El feminismo es veneno puro para la mujer. El verdadero feminismo, el sí a la mujer, está en San Lucas. Está en el evangelio, está en la Biblia. Y es absolutamente precioso. Lucas en otros lugares también nos habla del lugar de la mujer. No es tampoco el único evangelista. Pero destaquemos otro momento que es muy llamativo. En el evangelio de Lucas hay un pedacito, un par de versículos, uno o dos versículos, que no tienen paralelo en los demás evangelios. Dice San Lucas, refiriéndose al ministerio de Cristo, Cristo era peregrino, era un predicador itinerante. y dice San Lucas, le acompañaban, junto con los discípulos, le acompañaban algunas mujeres. Algunas mujeres, entre las cuales estaba y da nombres de mujeres de aquella época. Por ejemplo, una mujer llamada Susana, María Magdalena. Pero una cosa interesante, cuando habla de la compañía, del acompañamiento de estas mujeres, no las presenta, simplemente como mujeres que estaban ahí haciendo grupo con el grupo. Lucas pone esta frase, las cuales le socorrían con sus bienes. esto es muy importante porque en toda la estructura de la Biblia, que en buena parte no lo neguemos, es una estructura patriarcal, donde la mujer es siempre la hija o la hermana o la esposa o la viuda, siempre girando alrededor del hombre. Lucas menciona específicamente a estas mujeres para decir ellas con sus bienes. ayudaban a Jesús, apoyaban a Jesús. Es decir, estamos hablando aquí de independencia y de capacidad de disposición en términos económicos y en términos domésticos. Ese sí a la mujer aparece claramente en San Lucas. Y por eso es tan necesario llenarse del Evangelio para encontrar el verdadero sentido. El Evangelio es el que nos va separando de las tendencias de pecado que todos podemos tener. Porque las tendencias de pecado están en hombres y en mujeres, están en ricos y en pobres. Pero a medida que nos vamos llenando de la gracia y de la luz del Evangelio, todas esas mentiras que tienden a meterse en nuestra vida van saliendo. Entonces Lucas le da un lugar especial a las mujeres. Antes dije, no es el único evangelista que hace este énfasis. Por ejemplo, no se nos puede olvidar que en San Juan, y este es un dato que se ha destacado desde todos los siglos en la iglesia. La primera persona que da el anuncio de la resurrección, a pesar de que no le creyeron, fue una mujer. Y no le creyeron porque era mujer. Y detrás de ella van otras mujeres mientras los hombres, los apóstoles, estaban allá encerrados analizando, elaborando una exquisita y compleja teoría sobre lo que estaba sucediendo y estaban tomando medidas y haciendo investigaciones exhaustivas. Mientras los varones estaban allá encerrados, las mujeres se echaron encima un reboso y salieron cargando lo que pesaba muchísimo. Se ve que esas mujeres no eran anoréxicas. Porque ¿cuánto se necesitaba para embalsamar un cadáver? Entre 30, 40 o 50 kilos de distintas sustancias, entre las cuales estaba la mirra y derivados del incienso y cosas parecidas. Como el Viernes Santo no habían alcanzado a hacer ese embalsamamiento y como ellas no podían trabajar cuando se terminó el sábado porque ya era muy de noche, entonces van el domingo. Y como se dice en Colombia, estas eran mujeres echadas para adelante. Porque ellas fueron a la tumba y no tenían los problemas resueltos. Yo me imagino una discusión entre apóstoles. Bartolomé, ¿tú qué piensas? Eres experto en las escrituras. Vamos a ver allá en el sepulcro porque no hubo tiempo de preparar el cadáver para el sepulcro. Vamos allá. Hombre, yo observo un problema. Yo observo que tenemos una situación que es la piedra. Esa piedra no hay manera de que la movamos. No podemos ir todos. O sea, contratar gente en este momento no es posible. Pedir permiso a Pilato nos dejaría al descubierto. Examinadas todas las posibilidades, lo único que se puede hacer es dejar el cadáver allá. Esa era la conclusión de los varones. El arrojo de las mujeres es distinto. Vamos. Vamos, se dicen unas a otras. Y lo de la piedra que está ahí, ahí se verá. Vamos. O sea, observa eso. Eso es interesante porque es un mensaje a las mujeres de todos los tiempos. Y a lo largo de la iglesia eso es lo que han hecho muchas veces las mujeres. Colombia tiene la alegría de una gran santa ya canonizada, Laura Montoya. y Laura Montoya Upegui que es su nombre completo, Laura Montoya Upegui es una de esas mujeres. Y ella fue a hablar con los elegantes, sapientísimos y muy bien sentados y posicionados varones eclesiásticos y dijo en Colombia en el país que yo amo hay demasiados indígenas que no conocen a Cristo. Y entonces ¿qué dijeron las autoridades eclesiásticas? Entonces dijeron sí poco a poco poco a poco vamos avanzando hay algunas parroquias ya en ambientes rurales hay algunas avanzadas misioneras y entonces dice Laura pero de aquí a que usted siga con su poco a poco muchos se murieron sin conocer a Cristo ese es el bendito afán por eso la iglesia necesita mujeres intensas intensas es muy importante si usted es una mujer intensa está donde tiene que estar si usted por ejemplo observa que su novia es intensa alegrese que bien tengo novia intensa tengo esposa intensa bien intensa ahora bien ellas eran intensas en la evangelización pero mire eso sigue siendo así entonces finalmente doña Laura Laura Montoya Upegui ¿qué hizo? ella dijo mientras yo espero a que todos estos monseñores arzobispos prelados prepósitos mientras toda esta gente se organiza su cabeza para ver que van a hacer yo amo ya a esos indios ya los amo ya ya amo a esos indígenas y se lanzó y ella sabía que iba a haber no una piedra sino muchas piedras y Dios fue removiendo una por una nosotros los dominicos amados hermanos nosotros los dominicos hemos tenido desde hace mucho tiempo mucho más de medio siglo una misión en la zona del Catatumbo que hace frontera entre Colombia y Venezuela hablando con los sacerdotes yo he ido varias veces allá por supuesto es el único lugar donde yo he sido párroco me permito presentarles el único sitio donde yo he sido párroco por una por un término muy breve muy muy breve estaba haciendo un reemplazo entonces no habiendo más me mandaron allá estuve de párroco allá bueno en esa zona hablando con los sacerdotes honestamente decían los sacerdotes donde nosotros no nos atrevemos a ir están las lauritas llaman por supuesto lauritas a las religiosas de la madre Laura Montoya Upegui eso dicen los mismos sacerdotes o sea la historia de Lucas se sigue cumpliendo y yo estoy seguro que la vitalidad que Dios le dio a la mujer es para eso precisamente por eso es un distractor el pretender llenar a la mujer de poder es un distractor porque llenar a la mujer de poder es meterla precisamente en las burocracias que han atrapado tanto pero tanto de la fuerza del evangelio es impresionante como una de las mujeres más influyentes en la historia me atrevo a decir de la humanidad pero por lo pronto de la iglesia como Santa Catalina de Siena Santa Catalina de Siena jamás se le pasa por la cabeza ni ser sacerdota ni ser obispa ni cosas de esas ella sabe que ella hace mucho más como mujer ella sabe y ella sabe el poder que tiene un corazón cuando está inflamado en llamas y ella sabe que ese es el don que ella tiene por eso decía la mía natura es fuego mi naturaleza es fuego mi naturaleza es fuego ella sabía lo que tenía dentro entonces lo que necesitamos son mujeres que sepan la fuerza de vida que Dios les ha dado dentro Lucas también habla de otros pobres por ejemplo los niños muchas veces despreciados especialmente en aquella época en eso hay una gran diferencia con nuestra época es verdad que muchos niños sufren también en nuestro tiempo pero también ahora tenemos otra versión de niño que es el niño tirano también existe el niño tirano y también existe la niña principesca entonces la niña principesca es la niña que maneja la casa y si la dejan el vecindario entonces ya tenemos ahí a los papás que tienen que preguntarle a la niña principesca y tú consideras que ya podríamos comer no mamá bueno bueno hija perfecto no no hay perdona perdona hija perdona permiso me aparto perdón perdón entonces tenemos las niñas principescas tenemos los niños tiranos todo eso existe entonces hay que buscar ahí también que haya que haya verdadero equilibrio según el querer de Dios pero en la época de Cristo el niño era visto sobre todo como un problema sobre todo como un estorbo el niño es una carga y y la demora era que el niño creciera para que empezara a ayudar en la casa ayude eso que ahora tenemos que es este otro problema que tenemos en nuestro tiempo que la gente cumple los 18 y entonces siguen siendo vamos a decirlo aquí bajito unos mantenidos cumplen 25 todavía siguen estudiando todavía me hace falta el doctorado me hace falta el post doctorado entonces tenemos una cantidad de papás y de mamás que entonces tienen que educar a los hijos y luego tienen que mantenerlos y luego tienen que criarles a los hijos de los hijos y ya están llegando a la tumba y todavía están trabajando y todavía están reventándose la espalda en la época de Cristo no era así en la época de Cristo es si usted es niña y ya va llegando a los 13 14 y si usted ya puede ser mamá vaya casándose vaya casándose y va a organice sus hijos y organice su hogar porque Israel necesita hijos eso no es la anticoncepción ni es el sexo por diversión es Israel necesita hijos vaya casándose prontico prontico y los muchachos a trabajar a trabajar entonces en esa época por ejemplo gordos no había todo el mundo a trabajar y a trabajar duro y a subir y mover las cosas y funcionar y una vida dura entonces el niño entonces ¿qué pasó? entonces ¿qué pasaba con los niños? que el niño era visto como alguien que tenía que crecer pronto pronto a crecer a crecer y mientras no crezca mientras o sea crezca en edad porque hay gente que entonces mientras no crezca en su edad y mientras no funcione y mientras no trabaje es una carga Jesús abraza abraza al niño si no vuelven a ser como niños no entrarán en el reino de los cielos Jesús habla del buen samaritano ¿qué tienen en común las mujeres los niños los pobres los samaritanos los romanos toda esa era la gente detestada toda esa era la gente marginada ¿en dónde se encuentra la parábola del buen samaritano? en san lucas ¿y qué nos cuenta el evangelista de san lucas sobre el buen samaritano? que un hombre bajaba de jerusalén a jericó fue atracado y entonces pasó por ahí ¿quién? un sacerdote el cual sacerdote evaluó la situación hizo una nota rápida para publicar en su blog sobre la situación de inseguridad que se está viviendo elevó unas oraciones siguió su camino luego pasó un levita y entonces dijo si el sacerdote no hizo nada yo que soy levita menos podría ser ¿quién fue el que sí hizo algo? el samaritano y nosotros sabemos muy bien que los judíos y los samaritanos se odiaban ¿quién fue el que hizo algo? el odioso ¿quién fue el que tuvo el mayor acto de fe? el pagano uy esa frase ustedes no se imaginan el nivel de cachetada que es esa frase que dice Jesús cuando aquel romano le dice ¿puedes curar a mi criado que está en casa y sufre mucho? y Jesús dice sí voy a curarlo la gente se queda o sea va a ir a la casa de un pagano que además es un explotador invasor idólatra romano va a ir para allá a curarlo ¿qué le pasa a este tipo? y entonces el romano manda razón no es necesario que entres basta con que lo digas de palabra yo también tengo gente bajo mis órdenes y cuando le digo a uno de mis subalternos que vaya él va y cuando le digo que venga él viene no tienes que venir yo no mismo no me consideré digno de ir donde ti mire la humildad de ese romano yo no me consideré digno de ir donde ti no tienes que entrar siquiera en mi casa con que tú lo digas se va a cumplir y Jesús se para y le dice a la gente que estaba ahí les aseguro que en Israel no he encontrado tanta fe o sea primer problema iba a ir donde un pagano segundo problema es un pagano explotador idólatra que violenta nuestras costumbres y que se lleva nuestros impuestos tercer problema el más grave de todos el mejor ejemplo de fe no lo dio un judío no lo dio un samaritano no lo dio un galileo lo dio el peor del peor de lo peor el romano ese es Lucas entonces Lucas continuamente nos está mostrando como Dios le da la vuelta a tantas cosas de nuestra vida como Dios muchas veces le da la vuelta a nuestros más atrinchados prejuicios como Dios da unos cambios absolutos como Dios es capaz de decir por boca de su hijo santísimo Jesucristo las prostitutas y los publicanos van delante de ustedes al reino de Dios ¿por qué? por ser prostitutas no por ser publicanos no porque fueron capaces de arrepentirse y ustedes no se arrepienten pero de todas maneras van primero ellos van primero en el arrepentimiento pero van primero y ustedes van detrás ¿quién se atreve a decir esas palabras Jesucristo? entonces Jesucristo viene a que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar viene a ser una transformación profunda en nosotros una transformación que de hecho es imposible para nuestra mente Lucas capítulo 24 ya resucitado Cristo se encuentra con dos discípulos que iban a una pequeña aldea de nombre yendo a Emmaús va con estos dos discípulos y entonces Jesús les dice bueno ¿qué es esa conversación que ustedes traen mientras van de camino? uno de ellos se detuvo con el rostro ensombrecido por la perplejidad por la tristeza por la decepción y entonces le explicó es lo de Jesús hombre grande hombre grande nosotros creíamos creíamos que él iba a ser el redentor de Israel pero no lo agarraron lo crucificaron ya van tres días de esto tres días de esto y no es verdad que unas mujeres de nuestro grupo fíjate el desprecio de la mujer es verdad que unas mujeres de nuestro grupo fueron al sepulcro pero llegaron con unas historias pero nosotros no sabemos que al fin y al cabo pues son historias de mujeres respuesta de Jesús hasta me acuerdo de la expresión en griego cuando ustedes quieran darle un insulto a una persona sin que sepa es un insulto realmente anoetoi significa gente sin cabeza gente sin seso sin nus nus es la palabra griega para decir mente inteligencia anoetoi es gente sin cabeza sin seso caibradeiste cardia de ahí viene la palabra bradicardia bradicardia quiere decir corazón lento taqui viene de tahus en griego que es rápido por eso por eso un taxi un taxi que es el que viene rápido usted lo llama y llega rápido bueno ese era el sentido original de taxi taxi viene de la misma raíz la raíz tahis la raíz tahis es la raíz de taquicardia entonces taquicardia que es corazón rápido bradicardia que es corazón lento pero en el mundo judío el corazón lento que es que significa el corazón lento es el corazón que no está dispuesto a moverse para creer para aceptar la propuesta de dios entonces cristo les suelta estas palabras a ellos o anoetoi caibradeiste cardia suele traducirse que torpes sois para que para entender las escrituras y se pone cristo a explicarles pero además de darles la explicación que hizo dice lucas les abrió el entendimiento porque el entendimiento humano está cerrado el plan de dios hermanos el plan de dios es tan grande es decir el cambio que dios quiere hacer en tu vida y en la mía es un cambio tan total de perspectiva porque uno siempre está buscando la riqueza y no la pobreza la importancia y no el anonimato estar en el centro y no en la periferia uno siempre está buscando eso uno siempre quiere el poder uno no quiere depender uno quiere la independencia uno quiere la autonomía entonces como uno quiere todas esas cosas quien cambiara esa mentalidad nuestra nosotros también somos bradeiste cardia nosotros también somos lentos para movernos y eso lo detectamos también en nuestras comunidades y en nuestros grupos de oración y en nuestros seminarios y en nuestros sacerdotes empezando por este que les habla somos lentos y somos lentos porque habiendo sabido tanto y habiendo recibido tanto Jesús tiene esta expresión en el evangelio muchos reyes y profetas quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron y ustedes a pesar de ver lo que ven y de oír lo que oyen son lentos lentos para confiar en Dios lentos para obedecer a Dios lentos para entender a Dios nosotros somos los bradeiste cardia igual es la respuesta que nos da San Lucas a los que somos bradeiste cardia los que somos lentos para movilizarnos lentos para hacer penitencia lentos para salir de nuestros pecados que cual es la solución que propone San Lucas está en el capítulo 24 de su evangelio la solución piénsela por un momento piense piense cual es la solución que propone busque rápidamente Lucas 24 debe estar en algún lugar Lucas 24 pues ya la dijimos aquí la solución es necesito que Dios abra mi entendimiento necesito que Dios me de una mente nueva necesito que Dios me de un corazón nuevo con esta mente que nosotros tenemos siempre tendremos un pretexto yo me inventé esa conversación de los apóstoles para no ir al sepulcro me inventé esa conversación como ellos se llenan de explicaciones no 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 es que imagínate tendríamos que hablar con Pilato y es complicado y la piedra no no eso no se puede realmente es decir en mis cálculos ahí entran todos el ingeniero inmediatamente diría en mis cálculos esa piedra por lo menos son 650 kilos mover esa piedra eso requiere una grúa a ver cuando llegan las grúas de Antioquía no difícil no se puede nosotros siempre tenemos explicaciones nuestra mente se ha convertido en una máquina de disculpas y nuestro corazón se ha convertido en una fábrica de ídolos y como nuestra mente es rápida es tajís pero para las disculpas y como nuestro corazón es tajís pero para los ídolos entonces la única posibilidad es necesito una mente nueva mente nueva cambio de mente se dice en la biblia metanoia ese noia viene del mismo nus metanoia es decir más allá del nus eso es lo que significa literalmente metanoia necesitamos metanoia necesitamos un nuevo nus necesitamos una nueva mentalidad necesitamos un cambio radical no estoy haciendo política entonces necesitamos que llegue algo a nosotros y por eso san lucas y aquí llegamos a la última característica que queríamos mencionar hoy por eso san lucas también es el evangelista del espíritu santo la obra de lucas no termina con su evangelio sabemos bien que él escribió otro libro que también está en la biblia y que es hechos de los apóstoles y que es lo que le da unidad al libro de los hechos de los apóstoles pues se llaman hechos de los apóstoles no pero sabes lo que le da unidad lo que le da unidad es el espíritu santo porque en cierto momento parece que el protagonista va a ser Pedro en otro momento va a ser el diácono Felipe en otro momento parece que va a ser Pablo y resulta que el verdadero protagonista en el libro que nosotros llamamos de los hechos de los apóstoles es el espíritu santo entonces la obra de san lucas tiene su unidad preciosa la unidad que hay entre el evangelio y el libro que nosotros llamamos de los hechos la unidad que hay es el espíritu santo de modo tal que si tú vas a lucas capítulo 6 esas citas hay que escribirlas para quienes están tomando apuntes lucas capítulo 6 dice de él refiriéndose a cristo de él salía una fuerza otros traducen una energía supongo que el texto griego pero no me lo sé de memoria habla de una energía una energía una fuerza una fuerza que salía de cristo y que lo sanaba a todos lucas capítulo 6 y lucas también nos dice en otros lugares que cristo impulsado por el espíritu santo fue el desierto y en otro lugar dice que cristo movido por el espíritu santo estaba haciendo milagros de manera que el evangelista de luc el evangelio que nosotros llamamos de san lucas como lo llamaría san lucas lo llamaría los hechos del espíritu santo en jesús de nazaret y como llamaría lucas al libro que nosotros llamamos hechos de los apóstoles lo llamaría los hechos del espíritu santo en los primeros cristianos entonces el protagonista de toda la obra de lucas es el espíritu santo y porque el espíritu santo tiene ese lugar tan único ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? respuesta porque sólo el espíritu santo puede dar ese cambio en tu mente porque nosotros agravados por el pecado heridos por el pecado original y por las consecuencias de nuestros pecados nosotros mis hermanos no podemos dar ese cambio a nosotros mismos nosotros somos como Cleofás y su compañero que iban hacia Emmaus el nombre del compañero nunca se nos dice nosotros somos como Cleofás y como su compañero yendo a Emmaus tenemos en la cabeza una fábrica de excusas una fábrica de explicaciones siempre podemos explicar por qué no hacemos usted por qué no es santo espere le explico espere le explico mire en primer lugar le voy a explicar bien mire en primer lugar mire mi papá quiera que le cuente que era mi papá mire mi papá empieza uno a explicar y uno siempre tiene la explicación uno siempre dice no es que mi raza es así es que donde yo vengo hablan así es que yo he sufrido mucho es que yo fui hijo único y entonces me malcriaron entonces uno habla con los que no fueron hijos únicos y usted que no fue hijo único yo no fui hijo único y por eso no hubo atención para mí nunca me tomaron en cuenta somos una máquina productora de disculpas y de excusas y por eso estamos en guerra contra Dios contra el pensamiento de Dios uy que duro eso no eso si sonó muy feo estamos en guerra contra el pensamiento de Dios pero es que es así estamos en guerra y nos oponemos nos oponemos a Dios y por eso el lenguaje de los profetas en el antiguo testamento muchas veces es un lenguaje tan duro porque tiene que romper esa corosa ese callo de disculpas y de excusas y de explicaciones y justificaciones que siempre tenemos por eso Lucas es el evangelista del Espíritu Santo es tan grande el cambio que quiere hacer Cristo en tu vida tan grande que tú no lo puedes hacer lo tiene que hacer él y él lo hace por el poder del Espíritu y que nos cuenta Lucas en Hechos de los Apóstoles el poder del Espíritu el poder del Espíritu que hace cosas absolutamente sorprendentes el poder del Espíritu que saca a Pedro de una prisión cuatro piquetes de cuatro soldados estaban guardando a Pedro y Pedro tenía cadenas cadenas en sus manos y tenía que dormir así encadenado y durmiendo así fue liberado por Dios y se abrieron las puertas de esa cárcel y de otra cárcel eso está en Hechos de los Apóstoles y también en el mismo libro en el capítulo 16 te encuentras la salida de Pablo de otra cárcel la cárcel de Filipos pero lo más hermoso de ese pasaje es que Pablo estaba en la cárcel y su corazón no estaba encarcelado porque estando en lo más profundo de esa mazmorra Pablo seguía alabando a Cristo y cantando la gloria de Dios a medianoche Pablo y su compañero de misión que se llamaba Silas cantaban himnos a Dios himnos de alabanza a Dios es decir los podían encadenar sus cuerpos les podían encadenar los cuerpos pero no podían encadenar la buena noticia en ellos no podían encadenar la fuerza del Evangelio no podían encadenar al Espíritu el Espíritu sopla donde quiere y como quiere el Espíritu nadie lo encadena y por eso estando en lo profundo de la mazmorra ellos eran libres y luego esa libertad que ya tenían en su corazón se concreta en que tembló la tierra y se reventaron las cadenas y todos los presos quedaron libres esa es la obra del Espíritu en Lucas 4 versículo 16 y siguientes está la descripción de la misión de Cristo en términos del Espíritu es el famoso pasaje que dice el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres para anunciar a los cautivos la libertad a los ciegos la vista ese es Cristo ese es Cristo pero eso solo sucederá por el poder del Espíritu resumen Lucas viene del mundo pagano y tiene una sensibilidad extraordinaria para el dolor humano que es algo que nos une a todos en todas partes Lucas por eso es el evangelista de los pobres y es el evangelista de la misericordia al desarrollar de cuantas maneras nosotros somos pobres Lucas nos ayuda a descubrir como es Cristo frente a los pobres de su tiempo los que eran menospreciados en su tiempo por ejemplo las mujeres los niños los enfermos los extranjeros los samaritanos el cambio que nos anuncia Lucas es tan grande es tan profundo tan profundo que eso no lo puede hacer el ser humano uno alcanza a enamorarse de ese Cristo porque es que es muy valiente y es audaz y es poderoso y realmente es el que viene como a ajustar la historia humana uno puede entusiasmarse con Cristo pero el entusiasmo no te va a cambiar la vida es solo el poder del Espíritu el que hará de ti una persona nueva y de ese Espíritu nos habla Lucas y por eso la obra de San Lucas se puede escribir sus dos tomos es decir el Evangelio y los Hechos se pueden describir de esta manera primer tomo los Hechos del Espíritu Santo en Jesús de Nazaret segundo tomo los Hechos del Espíritu Santo en los primeros cristianos empezando por los apóstoles hermanos ese es el poderoso mensaje que trae San Lucas no se pierdan este evangelista al llegar al final de estas cuatro charlas bíblicas luego prometemos que tendremos otros ciclos de predicación el próximo ciclo no será bíblico pero no se preocupe que ya anunciaremos oportunamente al terminar este pequeño ciclo de cuatro charlas bíblicas yo le hago una sugerencia haga usted un propósito de lectura de la Biblia pero real empiece por una semana por ejemplo voy a leerme el Evangelio de Marcos o el Evangelio de Lucas en una semana o en un mes son 24 capítulos San Lucas da para un mes cómodamente voy a leerlo recuerde que no basta con oír predicación maravilloso que estés escuchando buena predicación donde la puedas encontrar siempre que sea fiel al Espíritu Santo a la Santa Iglesia pero no te contentes con eso es tu encuentro personal el Señor quiere hacer su obra en ti que ese sea nuestro hermoso propósito al llegar a este final Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo con la bendición y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos Amén 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 Amén